Música Bienvenidos al módulo de fundamentos de auditoría. En la unidad número 1 vamos a ver la definición de los conceptos de la auditoría. Empezamos haciendo un bosquejo por la historia de la auditoría donde se evidencia desde tiempos remotos alguna especie de auditoría se practicó ya que los soberanos delegaban a dos personas diferentes, independientes, dos escribanos para que detallaran las cuentas y los movimientos que se hacían en su gobierno. Esto lo hacía en la manera de controlar los desfalcos y detectar las diferencias para poder dar solución a priori a la necesidad de los controles. La auditoría como profesión se fue incrementando realmente en la sociedad británica en 1862 y poco a poco se desarrolló en Inglaterra llevando más su empeño no a la detección de fraude sino a los procesos y a la prevención para detectar a tiempo esos fraudes que se presentaban. La auditoría se desarrolló en Estados Unidos de forma paralela como una auditoría interna y una auditoría de gobierno. Ellos lo hacían para formar un control interno y alcanzar unas pruebas independientes de las dos auditorías y poder dictaminar en una sola auditoría las falencias en las empresas. Dentro de las organizaciones se crearon diferentes tipos de auditorías debido a los clientes que se encargaban de los procesos inmediatos en los desarrollos de la auditoría. Vamos a ver cómo en el departamento de contabilidad se crearon auditorías independientes y auditorías dependientes de lo cual los dependientes eran bajo la subordinación de la misma empresa y a veces se tenía entendido que no podían dar su propia versión real de los hechos debido a que estaban dependiendo de lo que necesitaba la empresa demostrar en sus auditorías. Viendo la naturaleza de la auditoría, la naturaleza de la auditoría es para procesar las evidencias acerca de la información que se puede cuantificar en la parte contable. La parte contable y la información que podemos analizar siempre son los estados financieros. De estos estados financieros analizamos la dirección de los estados financieros y los procedimientos específicos que forman parte de esa evidencia para poder sustentar y dar el hecho del objeto de la revisión, que el objeto de la revisión siempre son los estados financieros. A partir de esa auditoría, de esos inicios de la auditoría, hay dos filósofos, Mautz y Charat, que describieron que la auditoría tiene cinco procesos, cinco conceptos fundamentales. Para ellos es fundamental la evidencia. La evidencia no es buscar una prueba concreta, sino buscar una persona responsable del área para poder desarrollarla. Es decir, ellos no van a buscar qué nos está faltando en el departamento de costos, sino van a buscar quién es la persona responsable y dejan volar su imaginación con los pros y los contras que puede tener esa persona al desarrollar el proceso de la gestión contable en el proceso de costos. Ahí ellos detectan las falencias. También dicen que el otro concepto fundamental para ellos es el debido cuidado del auditor. El debido cuidado se refiere a la amplitud de la revisión que se lleva en la auditoría. O sea, ellos tienen todo el albedrío de poder revisar completamente todos los procesos y avalar los papeles y documentos que se llevan en cada área. También otro fundamental es la presentación adecuada de los informes, la clasificación, la contabilización y la presentación de los estados financieros. El desglose de cada una de las cuentas primordiales de las que se van a auditar y de las que se necesite auditar. Otro concepto fundamental es la independencia, debido a que es mejor estar como independiente auditando una empresa, ya que puede estar libre de las responsabilidades con las terceras personas que se encuentran en la empresa. Y sobre todo, el último punto de fundamentación es la conducta ética. El filósofo Arendt señala que la conducta ética puede consistir en las afirmaciones de conductas generales o reglas específicas que determinan procesos inaceptables. Entonces, viendo qué es la auditoría y todos los procesos, podemos definir que la auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera sistemática y objetiva todos los informes relacionados con las actividades y los acontecimientos relacionados con el informe. La auditoría es un proceso de lo que pasó. ¿Qué se pretende con la auditoría? Realizar un proceso de lo que puede pasar haciendo la prevención. Entonces, es efectivo realizar con base a los estados financieros que se analizaron y que son vencimientos, que son viejos, prevenir los riesgos y adelantarnos a los estados financieros resultantes para poder determinar nuestra auditoría. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? ¿Cómo se puede avalar y cumplir los controles internos establecidos en cada empresa? Cada empresa debe tener un control interno establecido para fundamentar sus documentos. En el área contable, la auditoría está en diferentes áreas, vamos a hablar del área contable. En el área contable, los fundamentos, el control interno es los documentos debidos que se necesitan para registrar cualquier actividad. Entonces, que sean los documentos que se deben llevar. Esa es la forma de avalar los documentos y de que estos cumplan con el control interno. Revisar que todas las cuentas estén en el plan contable, que estén en el plan financiero. Expresar de una forma concreta la realidad de la empresa en los resultados financieros y dar su opinión sobre esa posición financiera. El objetivo principal es buscar una mejor relación de costo-beneficio con los procedimientos, debido a que si no tenemos unos procedimientos específicos, no podemos lograr minimizar costos que realmente es lo que nos afecta en la empresa. Entonces, el objetivo de la auditoría es buscar el costo-beneficio en los procedimientos. El otro objetivo es conocer la situación actual de la empresa y las actividades y esfuerzos necesarios para que estos objetivos propuestos se cumplan. Minimizando cada año los riesgos y cada vez que se realiza un proceso, minimizando los riesgos. Dentro de la auditoría tenemos varias clasificaciones. Hay ramas de la auditoría que las dividimos en tres. La rama auditoría independiente, la auditoría interna y la auditoría gubernativa. Las tres ramas son servicios que llevan a cabo los auditores y son similares, pero la diferencia que tienen son las responsabilidades y los grados de responsabilidad. El auditor independiente es realizado por contadores públicos titulados independientes, de tal manera que este proceso de la información presentada por los resultados financieros, aunque sea la empresa a la que contrate el auditor, está de responder ante un público por la información tal cual se presentan los estados financieros a las personas interesadas en la información. La auditoría interna se considera el auditor dentro de la organización con la revisión de la contabilidad de las operaciones de la misma empresa, llevando a la organización a cumplir con las responsabilidades, facilitando la evaluación de cada tipo de riesgo y del control interno que se lleve en la misma. Y la gubernamental es una auditoría que es más amplia porque la gubernativa la maneja el gobierno y entonces ella divide, investiga y realiza departamentos específicos para cada área de la auditoría que se va a realizar. Tenemos unas clases de auditoría, la auditoría interna, la auditoría externa, la auditoría administrativa, la auditoría operacional y la auditoría financiera. La auditoría social, la auditoría operativa, la auditoría de sistemas y la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es el grado más alto de la auditoría, el auditor solamente controla el beneficio, controla los procesos anteriores y puede evidenciar falencias posteriores. El revisor fiscal controla de que todo esté al día con los documentos precisos y la información confiable. Hay diferentes métodos para realizar una auditoría, empezamos desde el reconocimiento de los problemas que se tienen en el área, observamos los hechos relacionados con esas falencias en el área, vamos detectando cuál puede ser el problema, hacer las subdivisiones del problema y detectando las personas individuales responsables del área, seleccionamos la técnica de auditoría que necesitamos aplicar, deseamos las pruebas y formulamos juicios a partir de esas pruebas y esos libros de registro que llevamos de las auditorías. Vamos a encontrar también las normas para los auditores. Las normas para los auditores son aplicables a diferentes grados en los auditores, pero hay un compendio de las normas relativas para auditores independientes que están unidas con las normas generalmente aceptadas. ¿Cuáles son las 10 normas aceptadas? La influencia de las normas profesionales, entonces cuando el auditor independiente expone su informe y denuncia que se está realizando con la norma de auditoría generalmente aceptada, no debe excluir ni dudar sobre este hecho, por cuanto este informe está presentado con los detalles necesarios que evidencian que la auditoría se ha llevado a cabo con las normas profesionales. Debe tener integridad profesional, independencia, debe sustentar la fiabilidad de los estados y los registros financieros de forma oportuna, mantener el control interno, obtener la evaluación y la evidencia de que todos los auditores justifican las conclusiones con más rigor y se pueden medir en los auditores internos y en los gubernamentales. Los auditores externos tienen la fiabilidad y la evidencia de todos sus papeles de trabajo en el rango. Estas son las normas de auditoría y las normas de auditoría internacionales, que son las NIAs, están creadas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, y estas son de interés público y se fortalecen a medida que el mundo crece y este crecimiento económico se da por la internacionalización de todos los códigos y los conceptos que la contabilidad amerita en el momento. Hay diferentes normas de aseguramiento, hay normas de auditoría y de aseguramiento, hay normas de formación de contabilidad, normas internacionales de ética para contadores, normas de contabilidad del sector público y normas de auditoría y aseguramiento de la contabilidad en las IASBI, que son las que vamos a desarrollar en el contenido de la unidad. Bienvenidos. ¡Gracias!